¡Hola, Deli amigos! En este video mostraremos cómo decorar un pastel de chocolate con frutos del bosque de forma espectacular. Primero rebanaremos el bizcocho de chocolate para hacerlo en capas. Vamos a untar crema de mantequilla entre cada capa. Y al final lo cubriremos con más crema de mantequilla de chocolate. Ahora vamos a derretir chocolate y ponerlo sobre un plástico con burbujas. Con esto lograrás un efecto muy bonito para el exterior del pastel. Acomódalo de esta manera. Finalmente, acomoda tus frutos del bosque favoritos sobre el pastel como te mostramos aquí. Puedes poner hojitas de menta también. ¡Y listo! ¡Disfrútalo junto a tus seres queridos! ¡Qué delicia! Hoy haremos un impresionante pastel decorado con cactus y suculentas. Para las decoraciones vamos a mezclar crema de mantequilla con colorantes comestibles para lograr los siguientes colores. Vamos a hacer una verdadera obra de arte para los amantes de estas bellas plantas desérticas y o amantes del chocolate. Sigue estos pasos para hacer tus decoraciones de cactus, flores y suculentas que irán sobre el pastel. Pon mucha atención y veamos qué tal te quedan a ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando las decoraciones estén listas, enfríalas y parte un pastel de chocolate así. Usa betún de chocolate en el centro y para cubrirlo. Ahora, acomoda tus decoraciones sobre el pastel como más te guste. Puedes seguirlo decorando a tu gusto con la ayuda de una manga pastelera. ¡Qué bonito! ¡A disfrutar! En este video mostraremos cómo hacer un impresionante y colorido pastel arcoiris. Usaremos seis bizcochos de estos colores. Todos horneados con el mismo molde redondo, claro. Entre cada capa, untaremos crema de mantequilla blanca. Puedes empezar con el bizcocho rojo. Luego, naranja. Amarillo, verde, azul y morado. Cubre tu pastel con más crema de mantequilla blanca. Y al final, tapa la parte de arriba. Ahora, vamos a pintar azúcar con colorante comestible de los mismos seis colores. Pon tu azúcar de colores sobre una superficie plana de esta manera. Ahora, rueda tu pastel sobre ella para que se le pegue el azúcar logrando un efecto así de bonito. Quita la tapa de la parte de arriba y pon más crema de mantequilla para dejarlo liso. Ahora, decora la parte de arriba con azúcar de colores que haya sobrado, como tú quieras. ¡Y listo! Ya verás qué bonita se ve cada rebanada. ¡A disfrutar! Si se trata de hacer postres coloridos y divertidos, estas tartas de arco iris y unicornio son perfectas para una fiesta infantil. Primero pon mantequilla en un cuenco y bate. Agrega azúcar glas y sigue batiendo. Vamos a usar una tarta de bizcocho y partirla en tres capas, con mucho cuidado. Entre cada capa, juntaremos la crema de mantequilla que hicimos. Usaremos gotitas de colorante comestible para hacer crema de mantequilla de colores. Y ahora, viene la parte divertida. A decorar con muchos colores usando una manga pastelera. Sigue los pasos del video para lograr un efecto así de espectacular y colorido. Nuestro toque final será una perla comestible. ¡Qué bonito! Ahora también usaremos una tarta en capas con crema de mantequilla en medio. Pero esta vez la decoraremos con fondant. Extiende una capa grande de fondant azul. Cubre la tarta y quita los excedentes para que quede de la siguiente manera. Luego haremos una forma así con fondant rosa. Vamos a cubrir la tarta con fondant rosa y chispita. Con fondant blanco, haremos una tira larga. Usando un cono para helado, vamos a enrollar así la tira de fondant. Ponle colorante comestible dorado. Para terminar, pondremos sus ojitos y su boquita. ¡Listo! Una tierna y colorida tarta de unicornio. Y otra de arcoiris. ¡Wow! ¡Wow! ¡Hola, Delia amigos! En este video mostramos dos ideas geniales para decorar pasteles de chocolate. Parte por la mitad un bizcocho de chocolate. Y un tac crema de mantequilla de chocolate, en medio y por fuera. Decora con almendras troceadas. Con ayuda de una manga pastelera, decora con Nutella así. ¡Vamos! Usa un frasco de Nutella decorado y chocolates Ferrero Rocher para decorar de esta manera. ¡Listo! ¡Disfruta de esta delicia! ¡Disfruta de esta delicia! Para decorar el otro pastel, también vamos a partir el bizcocho así. Unta ganache de chocolate, en medio y por fuera. ¡Gracias! 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 bien el betún y decora con chocolates por fuera de esta manera. ¡Listo! ¡A disfrutar! ¡Hola, Deli amigos! Hoy vamos a hacer un bonito pastel de un tronco del bosque. Naturalmente vamos a usar un pastel de chocolate. Pártelo de la siguiente manera y unta ganache de chocolate en cada capa. Usa chocolate derretido sobre papel encerado. Enróllalo de esta manera y deja reposar hasta que se enfríe. Coloca el chocolate alrededor del pastel. Ahora unta los trozos de chocolate con chocolate derretido y una brocha para dar el efecto de corteza de un árbol. Con un tenedor puedes darle un efecto de tronco así. Coloca decoraciones de honguitos con fondant, florecitas y musgo comestible. ¡Listo! ¡Un pastel de fantasía delicioso! ¡Hola, Deli amigos! Hoy toca hacer el postre favorito de muchos. ¡Un delicioso pastel de chocolate! Primero vamos a partir una tableta de chocolate oscuro de esta manera. Pon crema para batir en una olla y calienta hasta que hierva. Vierte la crema caliente sobre los trozos de chocolate en un cuenco y mezcla hasta lograr un betún de consistencia uniforme. Unta el betún sobre la mitad de un bizcocho de chocolate. Cubre con la otra mitad. Y ahora cubre el pastel con crema de mantequilla de chocolate así. Adorna con más betún de chocolate para lograr un efecto chorreado como este. Ahora elige tus chocolates favoritos para adornar tu pastel. ¡Mira qué delicia! ¡A disfrutar! Hoy haremos un bonito pastel de monstruo, muy divertido y delicioso. En un cuenco grande vamos a poner harina para pastel, tres huevos, aceite, agua y bate muy bien. Vierte la mitad de la mezcla en un refractario. Al resto de la mezcla, agrégale cocoa en polvo y mézclalo bien. Viertelo en otro refractario y mete ambos al horno. Ahora en una olla pon azúcar, agua y hierve. En un cuenco pon claras de huevo, azúcar y bate hasta que esponje. Luego agrega el azúcar con agua. Agrega vainilla, sal y mantequilla. Te quedará una crema de mantequilla deliciosa. Ponle unas gotas de colorante comestible verde a una parte y amarillo a otra parte. Ahora vamos a rebanar los bizcochos y acomodarlos de la siguiente manera. Untando crema de mantequilla entre cada capa. Con la ayuda de un cuchillo, haz la forma de tu pastel así y cúbrelo con crema de mantequilla verde. Ahora, vamos a hacer las partes de la cara con fondant de esta manera. Con ayuda de una manga pastelera, vamos a simular su pelo con verde y amarillo, así. Coloca los cuernitos también hechos con fondant. ¡Listo! ¡Disfruta de este divertido pastel con tus seres queridos! ¡Hola, Deli amigos! Hoy vamos a divertirnos haciendo un colorido pastel con caramelos. Vamos a usar un bizcocho de vainilla. Rebánalo así. Unta crema de mantequilla azul en cada capa y cubre el pastel. Usa chispas de colores para la base. Y, con chocolate blanco derretido color rosa, vamos a hacer un efecto de chorreado por los lados. Luego, lo vamos a cubrir por la parte de arriba. Y ahora, la parte más divertida. ¡A decorar con caramelos! Usa tu imaginación y diviértete. ¡Listo! ¡Que empiece la fiesta! ¡Hola, Deli amigos! Hoy vamos a hacer tres deliciosas roscas de red velvet para navidad. En un cuenco, pon harina para pastel de red velvet, tres huevos, aceite, leche y mezcla muy bien. Vacía la mezcla en un refractario para rosca y hornea. En otro cuenco, pon tres claras de huevo. Bate y agrega azúcar glas. Mézclalo bien y agrega vainilla. Con esto, te quedará un glaseado delicioso para la rosca. Después de poner una parte del glaseado sobre la rosca, acomoda frutas, frambuesas con azúcar y ramitas de romero, para darle un look muy navideño. ¡A disfrutar! Otra rosca igual, la vamos a decorar con más glaseado. Pon rebanadas de durazno, moras y trocitos de fresa. Te quedará una rosca muy elegante y fresca. ¡Perfecta para navidad! ¡Qué delicia! En otro refractario con esta forma, vamos a hornear otra rosca. Después de vaciar mucho glaseado, acomoda frutas y romero de la siguiente manera. Rocía azúcar glas como si fuera nieve. ¡Preséntale a tus invitados esta preciosa y alegre rosca navideña! ¡Disfruta con tus seres queridos y que tengan muy felices fiestas! Suscríbete a ti para ti! Buenas tardes por aquí antes... ¡Suscríbete! Buscskja PRIME